Y cuando eso pase te juro que voy a abrazar a mi abuelo y mi abuelo Decirle al colo de antigua que su hijo conmigo siempre es guerrero El respeto primero, en los caceríos se cuentan historias de gente que ya se murieron Y los tiradores que siempre Así como nuestras playas y campos, como nuestra raza y cultura Como nuestros artistas y deportistas, como nuestra gente de barrio, cacerío y urba Nos hacen sentir boricos de corazón, así nos hace sentir nuestra asociación Nietas de corazón, así como Mónica Puig grita puñeta en cada victoria Nosotros gritamos nietas, todos los días 30, en honor a nuestro máximo líder Carlos en la sombra y demás hermanos caídos Pocos conocen la historia de nuestro origen, muchos piensan que nunca estarán en nuestro lugar Hay que tener claro que no hay que ser criminal para llegar al módulo de la oscuridad Donde si te dejas, se consume la soledad Muchos inocentes han llegado y si no fuera por quienes dieron su vida para fundar los nietas No hubieran sobrevivido Pasamos hambre, pero gracias a la hermandad que nos define Compartimos el pan de cada día Pero como en toda cosecha, siempre habrán frutos podridos Y nosotros, los buenos agricultores, los desechamos Y estamos en el campo sembrando y evitando a toda costa los mismos errores Los nietas, no traicionamos nuestros ideales Queremos llevarle un mensaje claro a la calle Nosotros no somos nietas por moda, por música Porque Corillo es más fuerte, por donde vivimos Somos nietas porque no patrocinamos los chotas Choteen, aquí en Choteen Porque en nuestra fila, todos somos iguales Porque tenemos valores Porque respetamos los códigos de la calle Porque luchamos por nuestros derechos Porque a pesar de que nos apagarró la luz Nosotros brillamos y caminamos en la oscuridad Somos nietas porque aquí no manda el más fuerte Si no, el más humilde Muchos pisan la brea sin saber a qué se van a enfrentar Por eso te invito a conocer nuestra historia Para cuando le toque, sepas que es el verdadero cabentón A finales de la década de los 70 Presos de las cárceles de Puerto Rico Se encontraban en un callejón sin salida Esto debido a las condiciones precarias Las violaciones de derechos Así como su diario vivir con otros confinados Fue uno de esos presos, Carlos Torres Iriarte Mejor conocido como La Sombra Quien dio un paso al frente y cansado de los abusos Hacia los más débiles Decidió crear la asociación Pro Derecho del Confinado Mejor conocido como Los Ñetas Los cuales no patrocinan los contratos Dentro ni fuera de las cárceles Los abusadores de viejitos Violadores Abusadores de mujeres y niños En fin, ningún tipo de abuso Hacia los más débiles Huelgas, motines, etc. Fueron el inicio para defender Los derechos de los confinados Y gracias a esos sacrificios Y a los que dieron su vida en esta lucha Por fundar nuestra asociación Pro Derecho del Confinado Hoy en agradecimiento a esos hermanos Seguimos luchando a paso firme Por los derechos de los confinados Por eso en este 40 aniversario Felicitamos a todos los asociados En este día tan especial Asociación Ñeta, Ñeta, Ñeta Allá arriba ya mismo algún día nos vemos Soldados que ya se cayeron Y los que ya sobrevivieron Y los que estamos haciendo El tiempo de presos como unos guerreros Leyendas que están en el cielo Que sus hijos nunca los vieron Descansen en paz Porque allá arriba ya mismo algún día nos vemos Algún día nos vemos Y cuando eso pase te juro Que voy a abrazar a mi abuelo y mi abuelo Decirle al colo de Antigua Que su hijo conmigo siempre es guerrero El respeto primero En los caseríos se cuentan historias De gente que ya se murieron Y los tiradores que siempre